Hola amigos, bienvenidos al canal de costura paso a paso, hoy estaremos realizando un bello vestido para bebé o para una niña de 9 a 12 meses, acá están las medidas, acá tenemos medida de hombro para una niña que tenga de hombro 20 centímetros, ubicamos la cinta, ubicamos el hombro, la espalda de la niña 20 centímetros, la altura de la pinza es de 10 centímetros, por ahí mismo, por esa misma línea, marcamos el ancho de pecho, acá lo tenemos 50 centímetros y el talle delantero del punto principal hacia abajo, marcamos 19 centímetros, la cintura igual que el pecho, acá tenemos el patrón básico de la niña el cual vamos a realizar una modificación para el vestido que tenemos para hoy, a partir del punto 6 hacia abajo vamos a bajar 3 centímetros, anota, sigue nuestro paso, 3 centímetros exactos, luego de bajar estos 3 centímetros, vamos a bajar del hombro hacia abajo 4 centímetros, 2 centímetros, y vamos a marcar un punto, del punto que tenemos en la parte inferior que marcamos con el 19, vamos a subir 3 centímetros, vamos a trazar las líneas, de esta manera, de acá bajamos 4, y vamos a hacer, uniéndolo con el patrón que tenemos de base, una línea recta, una línea horizontal, y la vamos a unir con el punto que bajamos, así, del escote más pronunciado, acá vamos a unir una línea horizontal, así, y ya tenemos el modelo de hoy, ya tenemos la guía, a esto le vamos a agregar un centímetro para la costura, la parte trasera queda igual, 2 centímetros de ancho, acá tenemos ya, fíjate, esta es la modificación, y con este vamos a trabajar, tomando otra si lo prefieres de esta manera, acá están los puntos también, para este vestido, para la falda, para el complemento de este vestido, acá tiene, para la falda, 50 x 28 de largo, la parte delantera y la parte trasera, para los tirantes, aquí tiene 12 x 4 centímetros, como realizamos estos tiros, bueno, lo vamos a hacer así, del mismo patrón, vamos a bajar 2 centímetros, fíjate, doblamos, el número 6, vamos a doblar para que nos quede igual, la misma medida, y este centímetro es el que vamos a agregar hacia abajo, para colocarlo en la blusa, para que nos quede así, el centímetro de costura, nos queda de 12 centímetros, acá están las medidas exactas y de ancho 4 centímetros. Ok, amiga, ya tenemos la tela previamente cortada por el patrón, también recortamos, la tela del forro, recortamos igual, las dos partes del forro y la parte principal igual, por el doblez, y esta es la parte trasera. Ahora sí, vamos a pasar costura, vamos a buscar las partes principales, pero antes de hacer esta costura, vamos a unir esta parte, sí, vamos a unir esta parte, vamos a pasar costura por acá, por la sisa, también por el escote, aquí en esta parte no vamos a pasar costura, porque por allí vamos a meter los tirantes, también vamos a colocar la costura, en la parte trasera, así, vamos a colocar las partes principales de cara hacia adentro, también vamos a pasar costura por acá, por el escote, y por la sisa, luego vamos a pasar costura, acá está la tela para los tirantes, aquí está la franja ya cortada, fíjate, 12 por 4 centímetros, acá están los 4 centímetros, y acá tenemos ambas, tenemos 24, el cual vamos a cortar, pero primero vamos a pasar costura, así, la doblamos, y vamos a pasar costura de un centímetro, en ambos tirantes, ok amigas, ya coloqué la costura en la sisa, escote, escote delantero, y sisa, también realicé unos pequeños cortes, para que al doblar, se da mejor la tela, y nos queda así, así mismo como está, del lado revés, vamos a colocar los tiros, acá están los tiros, ya los corté, aquí tenemos el otro, nos falta este, estos tiros, como puedes observar, tiene 14 centímetros, uno de costura, de lado y lado, nos queda de 12, nos quedan así, los puedes ir planchando, lo vamos a colocar así, vamos a colocar primeramente, en la parte delantera, estas costuras, las dejamos de lado, así, la colocamos, adentro del tirante, la colocamos así, derechita, colocamos otro, acá tenemos los dos, nos podemos ayudar con un alfiler, así, y pasamos costuras, vamos a sujetarlo, con el alfiler, pasamos costura por acá, y de este otro lado, colocamos los otros, con las costuritas de lado, colocamos el otro, emparejamos, vamos a colocar esta costurita de lado, un centímetro para la costura, y pasamos costura, también luego lo vamos a hacer, de este otro lado, la parte trasera, así, desterado, y eso es, ya lo tenemos, colocamos un alfiler, para sostenerlos, eso es, pasamos costura por acá, también, y ahora, ok, amigas, ya colocamos los tirantes, fíjate, lo colocamos así, vamos a retirar los alfileres, para que se observe mejor, al momento de voltear, vamos a retirar estos alfileres, para no pinchar, fíjate amiga, estos tirantes, los coloqué, primero uno, los fijé acá, con la costurita, por los lados, luego introduje el otro, los dos, también lo hice de este lado, cuando están al revés las dos, ahora, coloqué de esta manera, la parte trasera, así, fíjate, la misma dirección, y pasé una costura, en ambos lados, nos queda así, al voltearlo, nos ayudamos con un alfiler, nos ayudamos con el alfiler, para voltear las puntas, nos queda así, de esta manera, esta parte, la vamos a colocar así, para colocar los ojales, en la parte posterior a la izquierda, y la derecha, para los botones, así, ahora vamos a colocar, la falda, para la falda, acá tenemos los dos, rectángulos de tela, y aquí, aquí están las medidas, fíjate, 50 por 28, serán 28 de largo, y 50, cada rectángulo, de ancho, y esto, lo vamos a colocar así, vamos a colocarlo así, buscamos la mitad, de este rectángulo, la identificamos, y la colocamos acá, en el centro, de la pechera, ahora sí, vamos a colocar las puntas, y vamos a hacer unos pequeños ruches, hasta llegar a la otra esquina, y pasamos costura, de igual manera, del otro lado, amigas, ya coloqué, la falda, en la parte delantera, también realicé, un zig zag, y retiré el hilo, con el cual, hice los ruches, la puntada alta, no queda así, de esta manera, no queda muy bonito, la parte delantera, para la parte trasera, acá tenemos, la franja de tela, o, el rectángulo de tela, y lo vamos a colocar así, en la parte de la mitad, fíjate, está doblada, vamos a recortar, una abertura, acá de 8 centímetros, o 6 centímetros, un poquito, así, a esta abertura, le vamos a realizar, un zig zag, o un overlock, realizamos un zig zag, luego, luego la colocamos así, buscamos la parte principal, acá la tenemos, y la colocamos así, también podemos realizar, la costura alta, de la máquina, halamos el hilo, después de obtener, los ruches, lo colocamos así, acá doblamos un poquito, un poquito nada más, después de tener, el zig zag alrededor, lo colocamos así, esta para la parte posterior derecha, y esta para la parte posterior izquierda, lo colocamos así, con su ruche, y dejamos 2 centímetros, para doblarla hacia adentro, para doblar esta parte, abrazarla, así, y pasamos costura, en ambos lados, una costura en los laterales, nos queda así, también realizamos un zig zag, acá en la parte baja, de la sisa, coloqué un remate, o un pespunte, para, doblar esta parte, y que se vea muy bonito, así, también realicé un ruedo, doblé un centímetro, luego otro hacia adentro, y pasé costura, por todo el contorno del ruedo, fíjate, queda muy bonito, ahora, también realicé, los ojales, de manera horizontal, de esta manera, se ve mejor, al colocarle, el vestido a la niña, acá están los botones, también los coloqué, se ve muy bonito, fíjate amiga, tú también lo puedes realizar, este hermoso vestido, en cualquier tipo de tela, y estampado, este es un perforado, muy bonito, y muy sutil, para la bebé, fíjate, doble tirante, es muy bello, para una ocasión especial, queda muy bonito, acá le vamos a colocar, un detalle, para resaltar mejor, el vestido, de la misma color, de los tirantes, del forro, le realicé, un bello lazo, el cual es el toque, del vestido, espero amiga, que tú también, puedas realizar, este hermoso vestido, con tan pocos pasos, y con la medida, de hombro, altura de pinza, y contorno de pecho, esta modificación, bella, tú también la puedes realizar, siguiendo el paso a paso, de nuestro canal, no te olvides, suscribirte al canal, para ver más videos, y hasta el próximo proyecto.